¡Abrochen su cinturón! ¡No puedo creer que voy a amar! ¡Tú! ¡Ellos! ¡Mucho gusto! ¡Hola amiga! ¡Trabajo en una pizzería! ¡Buenas fiestas! ¡Aquí hay pasteles! ¡Toni, crocadini para ronjojas! ¡Yo sé tocar bien las barracas! ¿Me dan tus pantalones? ¡Te los regalo! Mucha gente encontrarás Es mejor si no hueles muy bien Te usarás hacia una buena impresión No puedo creer que voy a amar en la pizzería ¡Claro soy! ¿En cuál estoy? Me gusta el baile de corazón El arco y flechas y ejercicio Y disfrazarme como egipcio Yo soy pequeño y no lo callo A mí me está siguiendo un gallo ¡Sí, yo me estoy siguiendo! Mucha gente encontrarás Es mejor si no hueles muy bien Te usarás hacia una buena impresión No puedo creer que voy a amar en la pizzería No puedo creer que voy a amar en la pizzería Conozco a quien te gustará Pinté un baño en mi mamá Y uso un raro, mi soñito ¡Termida estoy! ¡Ya te encontré! ¡Aveigase! Yo vendo en la pizzería No conocerás mis planes Soy Tom, soy Tim Yo Luis y yo Fima ¡Inverible! ¡Sí, yo! No puedo creer que voy a amar en la pizzería No puedo creer que voy a amar en la pizzería Yo Luis y yo ¡Ellos!